Mañana en La Guerrera. Escucha, ¿por qué no descargas tu rabia con Wanda, eh? A fin y en de cuentas fue ella quien te fastidió. Yo... Oye, ¿podría llevarte allá? Tengo la dirección de ella. Si acabas con Wanda, yo te encubriría. ¿Sí? Si comenzamos a gritar, todas gritamos aquí y nadie nos escuchó. ¿Y si nosotras hacemos un incendio? ¿Para qué? La Guerrera. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Teli Antillas, eres tú. ¡Gracias!